Estamos sintonizados en Wonky Power con Rubén Albarrán. Wonky Power. Wonky. Rubén Albarrán de Café Tacuba, de Pinche, Pinche Discos, de Rubén Albarrán de Rubén Albarrán. Y es un honor estar aquí, aquí con el compita. Yo soy Adrián Graniel. Yo soy Juan Manuel Rangel. Y estamos en Wonky Power. No, pero ¿cómo sientes ahora de ir a tocar escenarios gigantes a algo más íntimo con esto de Pinche, Pinche Discos que estaba en Axel Radayer? Pues cada escenario es diferente y cada escenario tiene lo propio. Presentarse en un escenario para muchas personas es impresionante, es muy poderoso, pero también puede llegar a ser algo impersonal. Porque también es tan grande el escenario, estás muy lejos de la primera línea. Y bueno, no se diga de los que están hasta atrás. Entonces, puede llegar a ser un poco impersonal, aunque eso sientes una energía muy fuerte. Sin embargo, por el otro lado, pues un público pequeño, digamos de 200 o 500 personas, pues es algo muy bonito porque es ahí, es algo muy inmediato. Estás cerca de las personas, puedes verle a los ojos y es eso. Y en este caso, pues que con el Pinche, Pinche Discos, pues básicamente es nada más poner música y compartir un rato musical. Pues les comparto mis gustos y eso para mí es el disfrute, si la gente está disfrutando, si la están pasando bien, si sonríen y bueno, pues me ven ahí en el escenario. Entonces es como algo muy agradable para mí. Lo disfruto mucho. Sí, justamente esto te quería preguntar, porque se dio como un suceso ahí de que empieza el show de Pinche, Pinche Discos y la gente obviamente ve al personaje que los ha acompañado durante sus vidas, que ya, digamos, a lo mejor no están como en el momento que tú estás tratando de compartir la música, sino por el simple hecho de que estás en el escenario y estás ahí enfrente y cerca de la gente, como que la gente dice, bueno, sí, vengo a ver al Pinche, Pinche Discos y la idea es bailar, pero primero estoy apantallado y después ya como que se va perdiendo eso con el rato del disfrute. ¿Te genera algún conflicto? ¿Qué le dirías a la gente con qué expectativas ir al show de Pinche, Pinche Discos? De bueno, no sé, apantallándote conmigo, disfruten la música. En un principio sí me causó algo de conflicto, como que no entendía bien y pues digamos que yo tenía más o menos como un set preparado y yo quería mostrarles eso y no quería cantar. Pero bueno, poco a poco ya llevo haciendo esto del Pinche, Pinche Discos. Antes me hacía llamar no DJ y bueno, pues yo creo que llevo como cuatro o cinco años y sí estaba como muy aferrado a esa idea y bueno, poco a poco, pues más bien me he dado cuenta de que pues debo darle al público lo que quiere. Digo, y también a partir de lo que yo tengo ganas de hacer. No es el caso de cuando se crea música, cuando creas música es diferente. Yo creo que sí, ahí tienes que ser absolutamente egoísta y hacerlo para ti. Pero en este caso pues es la fiesta y es compartir música y lo que tú dices, básicamente pasarla bien. Muchas personas, pues en realidad no les importa que vaya a poner música o qué música pongo, como que van a ver al personaje con lo que mencionas. Entonces, bueno, pues también trato de darles ese gusto y eso. De pronto canto alguna canción de Café de Cuba y pues la gente queda un poco más complacida y me gusta cantar algunas canciones de las que pongo. Entonces, bueno, en realidad hago lo que quiero. No me importa demasiado e intento pues que la gente se vaya contenta, que se vaya satisfecha de las expectativas que pueden tener. Y se ve que lo disfrutas porque a pesar de las, no solamente las que cantabas al micrófono, sino todas, cada una de las canciones que pusiste prácticamente las estabas cantando. Sí, me encanta, me encanta. Pues mucha de esa música la disfruto mucho y la disfruto siendo compartida. ¿Y cómo surgió este concepto del no DJ y de pinche, pinche discos? ¿Cómo surgió? O sea, ¿cómo se creó la idea de que voy a empezar a tocar rolas para la gente? Bueno, surgió porque un tiempo agarré la fiesta así muy duro y entonces pues siempre terminaban las fiestas ya en las mañanas, ¿no? Al otro día y en algún momento de la fiesta pues yo decía, a ver, yo voy a poner música, ¿no? Y entonces le ponía la música a mis amigos y de repente dije, ah, pues lo podría hacer. Que me pague, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, ¿no? Y aparte pues también fue como un momento en el que Café dejó de tocar y pues ustedes saben, las colegiaturas nunca paran, ¿no? Entonces sí, para mí fue una alternativa, es una alternativa buenísima y pues llena de diversión. Qué raro, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Tú puedes enseñarle tus gustos, estás demostrando lo que te gusta a ti, estás compartiendo tus gustos y como platicamos hace rato que varían muchos porque había unas rolas de ska, había unas rolas como de tecno de los noventas, había unas rolas de Leo Dan, entonces todo muy diversificado. Sí, sí, es muy ecléctico. Un poco lo que me gusta compartir o decir expresarle a las personas pues es el disfrute de la música más allá del estilo, ¿no? Del género. Pues hay buena música en todos los estilos y eso es como lo que más quisiera expresarle a la gente, el goce de la música. Que no se limiten a un género. No estar limitados a un género. Habiendo tantísima música tan increíble, pues hay que disfrutarla, ¿no? Eso sí. Abiertamente. Dentro de tu colección de discos, ¿cuál es el disco más preciado que se pudiera decir y cómo lo conseguiste? Bueno, uno de los más preciados podría ser un disco de un músico japonés de electrónica que se llama Isao Tomita, en el que hace versiones a música de Jean-Claude Debussy. Ese disco es, ya saben todos mis parientes, toda mi gente amada, que ese es para el día que me muera, pues... No lo toquen ahí, déjenlo hacer. No, tengo varias copias, tengo varias copias. Sí, pues allá en México hay en la calle hay puestos de discos. Todavía los encuentras a buenos precios y te encuentras cosas muy bonitas. Ese disco es muy... Me significa mucho porque en las mañanas de los domingos toda mi familia seguía dormida, mis papás dormidos. Y yo habré tenido cuatro o cinco años, me iba a la sala de televisión, prendía la televisión. Y en esa época sucedía que no había programación todo el tiempo. Claro. Los canales tenían programación, por decirte algo, de las once de la mañana a las doce de la noche. Era el típico himno nacional a las doce de la noche. Ajá, exacto. Y entonces, unos 20 minutos antes de que empezara la programación, los domingos ponían estos videos que eran como de carreras de motocicletas solarizados. Y la música era de este disco. Entonces, pues como que me trae muchos recuerdos de la infancia. Y aparte de que, bueno, para mí siempre así, Debussy es de mis compositores favoritos. Me identifico mucho con la sensibilidad que él tenía. Entonces, y bueno, en versiones electrónicas es bellísimo. ¿Y cómo averiguaste que era el sonido que estaba tocando en la tele, sin tecnologías, sin Google? Sí, no, no, nunca supe de niño, nunca supe de niño. Lo supe muchísimos años después. Y para serte sincero, no sé cómo fue. Tal vez vi el disco y vi que eran versiones de... Porque primero descubrí que era música de Debussy. Y después descubrí que eran versiones de Isautomita. Sin Shazam ahí como... No, no existía, no existía nada de eso. Pero cuando lo escuchaste el disco por primera vez, ¿te llenaste de nostalgia? ¿Te acordaste de las motocicletas de niño? Me llené de nostalgia. Más de la niñez, no de las motocicletas. En realidad, como que ni veía lo que estaba sucediendo. Solo prendía el televisor y yo me ponía a jugar. Entonces, estaba escuchando la música. Y era la sensación, una sensación bonita, porque a fin de cuentas era un domingo en el que yo podía estar jugando y estaba tranquilo. Todo estaba tranquilo en mi casa y era pacífico. Íbamos a disfrutar un domingo en familia. Así que era una sensación, pues, deliciosa en realidad, ¿no? Muy amorosa. Qué bonito. Sí. Y bueno, siguiendo hablando de discos, ¿cuál fue el primer disco que compraste? El primer disco que compré, bueno, es un poco como, ¿cómo dicen? Gusto culposo. Pero en realidad, sí, iba en cuarto de primaria y la maestra de, no es cierto, en sexto de primaria, y la maestra de inglés nos dejó de trabajo hacer un teatro guiñol, este con marionetas. Y mis amigos y yo hicimos una historia en la que era un concierto de Kiss. Entonces, bueno, sí, mi primer disco fue el Kiss Alive One. Ah, y lo usaron para la función de guiñol, ¿sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, eso fue. De hecho, mis primeros discos, creo que el segundo fue el Kiss Alive Two. Sí, andaba medio perdido, la verdad. De pura curiosidad, ¿te ha tocado conocer a algún miembro de Kiss? No. ¿No? No, no, no. Prefiero no. Sí, pero, o sea, que se quede, como esos personajes, que se queden sexto de año de primaria. Sí, estuvo muy bonito. Los puedo disfrutar, pero no, 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 no quiero con los seguidos. Están mejor en versión marioneta, ¿no? En versión mejor, sí, totalmente. ¿Y qué planeas ahora? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus metas? O sea, ¿cuáles son tus planes para pinche, pincha discos? Sé que vas a ir para Chicago después de esto. ¿Y qué más sigue? Pues seguir tocando. Tenemos unas presentaciones allá en la República Mexicana. Bueno, va a ser como una fiesta. Va a estar bonito porque se va a presentar la sonora santanera y la sonora dinamita. Entonces, bueno, las voy a abrir de pincha disco. Está súper divertido. Y, bueno, como que divido mi tiempo porque no solamente tengo el pinche, pinche discos. Estoy tocando con la orquesta de Pérez Prado. Bueno, ya empezamos a tocar con Café Tacuba. Tuve una primera reunión después de cinco años con mi otro grupo que se llama Hopo. Y estoy comenzando a armar un proyecto de rockabilly. Sí, está súper divertido porque está Rafael Acosta, quien fue el baterista de Los Locos del Ritmo. Y está Rafael Miranda, que fue el guitarrista de Los Slippers, otro grupo de aquella época, más underground, menos conocido que Los Locos del Ritmo. Entonces, bueno, están estas dos personas y el contrabajista es el gato de un grupo de rockabilly de los ochentas que se llamaban Los Gatos Defes. Entonces, bueno, pues somos los cuatro y nos estamos divirtiendo mucho. Estamos montando un repertorio. ¿Y ese en inglés o en español? En español. ¿Rockabilly en español? Ajá, sí. ¿Son canciones originales o son...? No, básicamente son... Pondremos un par de canciones originales, pero básicamente van a ser covers, así es. Bueno, pero sí es antecedente lo de Hopo, que empezaron con versiones de la canción latinoamericana, que después empezaron a meter sus ondas personales y originales. ¿Por qué no esperarlo desde un nuevo proyecto? Exactamente, pues es que yo creo que es como una forma de integrarse, así como grupo, con composiciones que ya existen, para desarrollarlas, poder desarrollar la creatividad juntos, sin que sea una composición de alguien de la banda. Y después ya pasar a componer. Yo creo que es un buen proceso. ¿Podría pasar algo así con... o quizá no con el pinche, pinche discos específicamente, pero quizá expandir un poco ese concepto con musicalización original? Quizá. ¿Con pinche, pinche discos? No, ya tendría que ser como otro proyecto. Sí, este es así nada más. Así se va a quedar. ¿Cambia el set de noche a noche? O sea, ¿para cada ciudad hay diferentes sets o tocas casi el mismo set? Es más o menos lo mismo, porque bueno, cuando viajo es un número limitado de vinilos con los que viajo. Que pesan mucho. Pesan mucho, sí. Entonces, pero sí, hago ligeras variaciones. ¿Cómo cuántos discos de vinilo traes contigo por cada toquín? Pues yo creo que traigo como unos 30, más o menos. ¿Y cuál es el que no pudiste traer, que te hubiera gustado traer, o si pudiste meter ahí un sample de cada género musical que te gusta? Sí, sí. Me hubiera gustado traer una recopilación de Cumbia, que está muy bueno. No recuerdo cómo se llama. Ese me faltó ayer. También me hubiera gustado traer uno de Mastercraft, así como para la parte electrónica. Y de Simeon Mobile Disco. Este, sí. Pero no, en realidad, pues casi, casi todo. Y si no, pues lo tengo en la computadora, ¿no? Claro. Lo tengo todo, va copiado en la computadora. Entonces, si quiero poner algo y no lo traigo, pues ya, desde la computadora. Esas limitaciones también te hacen ser un poco creativo con a ver qué puedo meter ahí para llenar el hueco, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál es tu disco preferido que tienes en tu colección? Mi disco preferido que tienes en mi colección sería imposible decírtelo. Bueno, ahorita como venía Rubén y uno de los, un segmento de lo que toca dentro del set es Two Tones K, ¿no? Entonces, en los últimos días he estado escuchando mucho a The English Beat y bueno, a Special Soft también. Y un poquito más viejito, Jimmy Cliff y el soundtrack de The Heart of They Come. Ok. Así es. Me trajo muchos recuerdos de mi adolescencia. Sí, para mí, por ejemplo, pues poner a Madness es como un recuerdo. Muchos son como recuerdos, ¿no? Muchos de la, o sea, es como música que me significa. Y bueno, pues el ska para mí así me lleva a cuando estudié la escuela secundaria, no sé cómo se llama acá, ¿no? Es el high school, middle school. Middle school, sí. Ajá. Entonces, me lleva a esa época y pues cómo nos vestíamos. En México es muy popular. La música, el sky es muy popular en México, pero digo, la música en general fue, México no fue votado, pero estatísticamente fueron el país que más música escuchó en el año 2021, se me hace. Entonces, pues los mexicanos nos pasamos limpiando y nos pasamos llameando. Qué chingón. ¿Verdad? Trabajando, echándole ganas. Una pregunta y luego ya vamos a wrap up. Ok. Este, quería preguntarte de Café Tacuba 2017, Hey Baby. Ajá. ¿Ustedes están trabajando en algo nuevo ahorita con Café Tacuba? Ya, no. No, no estamos, no estamos haciendo nada, este, creativo. Ah, ok. Simplemente vamos a presentarnos por ahora. Qué padre. No te lo pregunto. Sí, tal vez durante este año comencemos a planear algo, pero tampoco como que tenemos mucha prisa, ¿no? Prisa, sí. Ajá. Nuestro ciclo creativo. Primero nos dimos cuenta de que necesitamos descansar. Cuando nosotros comenzamos en el 89 y teníamos 13 años y nunca habíamos dejado de, de, nunca habíamos parado de tocar. Entonces llegó como el momento de cansancio y dijimos paremos y nos dimos un año de sabático para que cada quien hiciera lo que quisiera. Y fue súper saludable. Entonces, a partir de ese momento ya lo, digamos, lo dejamos para hacerlo cada vez que el ciclo comenzaba. Entonces, eso es lo que hacemos, pues, nos reunimos, nos mostramos canciones porque cada quien compone individualmente. Y de ahí escogemos algunas, las montamos en grupo, hacemos los arreglos en grupo. En algún momento tal vez podemos decidir hacer una canción juntos o llamear. O sea, como que utilizamos todo tipo de técnicas, las combinamos. Entonces, bueno, ya después de esa etapa nos metemos a grabar, a producir, hasta que terminamos el disco. Una vez que sale, pues, hacemos algo de promoción. Salimos a tocar, pueden ser dos años, pueden ser tres, depende cómo le vaya el disco. Y después de eso, un año de descanso. Entonces, más o menos son como cinco años del ciclo. Pero también, pues, ya estamos más grandes. Todo el mundo tiene sus familias, tiene, pues, otros proyectos. Entonces, bueno, como que se va distendiendo y en realidad no tenemos prisa. Antes teníamos una disquera que nos podía decir, oigan, ya es hora de que saquen un disco. Ahora ya no. Y tampoco, personalmente, pues, después de la pandemia, como que en mí siento que pasamos a otro momento, también a otro momento de la música. Y que siempre he tenido esa sensación porque yo así me he relacionado con los grupos. Nunca he podido seguir a un grupo por más de dos discos, aunque me encante. Tengo, por ejemplo, Radiohead. Fui gran fan de Radiohead. Pero no pude seguir los más de dos discos porque también me afectaba, ¿no? Hace como que me deprimía. Sí, claro, sí. Y entonces me lo tuve que dosificar. Pero así me ha sucedido con otros grupos que me gustan. No puedo seguirlos mucho y siento que eso es lo que sucede con los grupos, pues, que ya tienen una trayectoria, que ya son, pues, ya tienen muchos años. Siento que de pronto ya como que lo que hagas se vuelve medio, no invisible, sino como que la gente no lo escucha, no le presta atención. Digo, y está bien, es obvio, porque hay tantas otras opciones musicales y grupos nuevos y compositores nuevos que qué bueno que se le presten atención a esos grupos. Entonces, sí, la verdad que estamos relajados. O sea, ya no tenemos una necesidad de, no, tenemos que salir con esta canción para que la gente la conozca. En realidad no tenemos esa necesidad. ¿Hay algún grupo ahorita que te guste? Un grupo nuevo ahorita, un grupo que estés llameando, que sea no con muchos años de trayectoria. Pues, fíjate que sucede que yo ya no le entré a las plataformas digitales. Soy ciber, ciber provinciano. O sea, digo, ahorita tengo este teléfono nuevo porque me lo regalaron, porque traía un teléfono ya así súper destrozado. Y así como lo digital ya no le entré, yo no tengo ninguna plataforma digital. Entonces, me quedé como en ese limbo. Música nueva no escucho más que la que mis hijos adolescentes me muestran. Pero ni siquiera me aprendo los nombres, ¿no? O sea, simplemente es como el disfruto de escuchar. Y dice, ah, sí, me gusta, oye, está bueno. Y porque afortunadamente mis hijos pues tienen buen gusto musical. Entonces, normalmente lo que me enseñan me agrada, me gusta. Pero no escucho grupos nuevos. Le comentaba a Mario que pues de los últimos grupos que escuché, digamos nuevos, pero bueno, ya nuevo, ¿no? Este, es Crankvin. Crankvin, de Houston. Ajá, los amo. Me encanta su música. Y bueno, sí, de pronto, sí, me encantaría. Pues de pronto aparecen grupos y me gustan mucho. Hay muchísimo talento, como siempre. Y bueno, ahora las producciones son increíbles. Y pues la posibilidad de que lo puedes hacer en tu casa, con tu laptop. Entonces, bueno, hay muchas, hay cosas muy interesantes. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a un grupo que se llama Los Cogelones. Los Cogelones son buenísimos. Del Estado de México. Y están buenísimos. Yo no los había escuchado. Nos lo presentó Marla, quien es mi representante. Y los disfruté mucho. Son como muy libres. Y eso, eso me gusta. Me gusta, me gustan más los artistas que, más allá de que tengan virtuosismo, que tengan como un concepto. Puede ser, por un lado, puede ser un concepto que esté como bien pensado, que esté bien desarrollado. O puede ser simplemente como la vivencia, que siento que es el caso de Los Cogelones. Es pura energía, así, jovial, ¿no? Es vida, ¿no? Es algo crudo, es algo bello, es algo energético. Es Cogelonismo. Exactamente, es Cogelonismo. Entonces, eso me encanta. Hay esos grupos, me gustan. Ahora tenemos que traer Los Cogelones. Discúlpenos, pero ya nos están diciendo que ya es hora. Sí, pero muchas gracias a todos quienes se sintonizaron a escucharnos. Gracias, Rubén. Gracias, muchas gracias. Es un honor. Sí, gracias, Rubén. La vez anterior que vino con Café Tacuba, estábamos sobreviviendo, saliendo de una inundación, de un huracán, que también muchos de los fondos que recaudaron en la venta de los discos en Cactus Music fueron para beneficio de eso. Ahora estamos apenas empezando a salir de una pandemia. Esperemos que la próxima sea en condiciones un poco mejores, pero la constancia siempre es que la música nos alegra a todos y la compartimos y generamos este sentido de comunidad. Muchas gracias. Que así sea, que la música nos siga ahí sanando, alegrando el corazón. Porque sí, que las cosas se pongan mejor, lo dudo, pero... ¡Qué pesimista! Y con eso ya... Y con eso nos despedimos. Adiós, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.